¡Hey guys! Bienvenidos al vídeo de Nochevieja Bueno, estas gafas, como siempre, son de pega, de mentira y de Aliexpress Nos vamos a ir a un pueblecito de aquí de Valencia que es Tabernes de la Baidigna Nos vamos 12 personas y bueno, es que hemos alquilado una casa rural A ver, ¿cómo va la cosa? ¡A presión! ¡Importante! El cinturón, chicos, porque es que no cuesta nada ponerse el cinturón Esa gente que va sin cinturón, no lo entiendo de verdad, porque no sé, es que no cuesta nada ¿Qué cuesta? ¿Eh? ¡Nos vamos de excursión! ¡No, no, no, nos vamos! ¡Me voy a un pueblo! He recogido a dos locas Creía que eran amigas, no, pero me he divocado ¡Que me voy a un pueblo por el monte! ¡A la mierda todo! ¡Qué mamá, que te quiero! ¡A la mierda todo! Creo que somos los últimos a llegar, babies No sabe, pero estamos investigando su caso Se intenta ocultar En esa cabardina Su mujer le acompaña en todas las reuniones Aquí está It's to Workout Aquí está... Un servidor Vamos a ver mejor Y de conductor tenemos a... Paul Roddy Antonio De antoniomardina-rabanada.com ¡Yesss! ¡Hola! Te sale la canción de... Iiiiihihi Iiiihihi 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 Venga, va, joder, me tenéis que hacer el coro Tenéis que cantar todos esto Iiiihihi 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 Inauguramos el cheat meal de FB Workout ¡Uuuuuh! ¡Santa es la mora! ¡Santa es la mora! ¡Santa es la mora! Yo me estoy comiendo como si para mí también fuese el cheat meal, ¿sabes? Este es el zumo Como si fuese el último pan del universo, pero es que... ¿Es esto? ¿La discoteca está? ¡La discoteca está! ¡Hemos llegado por fin a la casa! Vamos a ver, os voy a enseñar... ¿Vale? Vais a verlo junto a mí ¡Ay, es bonita! ¡Ay, es bonita! Y cerramos aquí ¿La de facción, Toño? ¿La de facción muy sola? ¡Hay muchos sombreros! ¿Que me voy a pegar una ducha ahora mismo? La verdad es que me imaginaba una casa así más... de abuelilla, ¿no? Pero está bastante bien, está muy bien ¡Ayúbelén! ¡Ayúbelén! ¡Ayúbelén está! Mira tú Sí, que apañados, eh ¡Ayúbelén está! ¡Ayúbelén está! ¡Ayúbelén está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amigo invisible! Amigo Invisible Aquí estoy, ya me he maquillado, vamos a echar un vistazo a ver que hacen en la cocina, que están haciendo toda la cena ¡Hey chicos! ¡Hey chicos! ¡Hey chicos! Acabo de despertar ¿Esto ya? ¿La pajarita? Sí, me la ha comprado Me he comprado la pajarita de los chinos He ido corriendo y me he comprado un euro Tú te crees y lo que viste, ¿eh? Voy toda de negro, voy un poco de estas, de catering Me había tenido una americana, pero no la encuentro Aquí hay ladrones o algo, ¿eh? ¿Qué os parece? Ahora sí, total ¿Vale? No, no! ¡Go! ¡Oh, no! Queda una hora para comernos las humas. Tenemos un problema y es que no tenemos preparadas las campanadas porque aquí no hay antena. Quedan 10 minutos y no hay wifi, no hay antena y estamos aquí mirando a ver cómo ponemos las campanadas. Serán unas campanadas diferentes. Y el que está firmando espera un momento, y el señor el que está firmando. Este coge, mira coge. ¡Un minuto! ¡Un minuto, un minuto! ¡No! Está rayado como antes. ¿Quién quiere hacer los dobles? Es porque vamos a meter un minuto de abajo. ¡Corre, corre, corre! ¡Por Dios! ¿Dónde está? ¡Por Dios! ¡Eh! ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Dooo! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Vale! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Llevan por la puerta a la quinta! ¡Qué sensación! ¡Va! ¡Una! ¿Ya? ¡Ven a la cámara! ¡Wow! ¡Dooo! 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 ¡Yo ya me las he comido! ¡Dooo! 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 Oye, ¿cuántas llevamos? Sí, nos tomamos una suba sin campanada. ¡La Última! ¡Bravo! ¡La Última! ¿Qué es la música ahora? ¿Luego qué? ¡La Última! ¡La Última! ¡La Última! ¡La Última! ¡La Última! ¡La Última! C'est une combat, c'est une kamikaze Soleil de mi nuit Elle fait tomber les hommes sous semblables Elle prendra des balles Elle est dans le cœur de ton escase Le Marseille a pas d'un bon lieu De la fin des ordres en salle Soleil de mi nuit Pinta, 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 pinta Queda mucho de quina Olor, es la curación por la pop Una flor sin color, una flor sin olor Buenos días Es que ni me desmaquille Es que mirad que cara tengo de reci levantada Que tengo todavía la sombra de los rojos Que vergüenza esto, no sé si ponerlo o no Mira, estoy súper hinchada chaval En realidad la primera que se ha levantado es SP Workout Que se ha ido a hacer el cardio ahí Como tiene que ser y nadie me ha acompañado No, yo no Y la cocina está llena de gente Tengo Petit Swiss and Squig Que me gusta mucho Tengo croissant He encontrado la mejor luz de la casa y está en mi habitación Nos vamos a dar una vueltecita en este 1 de enero soleado Que tanto sol hace y nos hace falta para vivir Hey guys, feliz año Feliz año Oye, para sacarme tanto me vas a tener que pagar Pero chaval, tú que te has pensado Es que mirad Sí, ese es el Workout En la montaña ¿Qué hacemos aquí entre los naranjos? No sé, la luz es un poco de contraste ¿Por qué me hacen hacer deporte esa gente? ¿Vamos a moverme tanto? A ver No puede ser No puede ser Pues me voy a despedir ya de este vlog Porque creo que a lo mejor se va a hacer muy largo Si empiezo a grabar todo el día de hoy Y además creo que va a ser un poco más de relax A lo mejor Bueno, acabamos de comer A lo mejor jugamos a algún juego Al psiquestar o lo que sea Y poco más Luego ya mañana O después de comer O no sé a qué hora Volveremos hacia Valencia Pablo está por ahí Hola Me estoy despidiendo Del vlog Así que nada Vamos a despedirnos juntos Ha sido un placer Empezar Despedir el 2016 Y empezar el 2017 Con vosotros Porque desde que me abrí el canal La verdad es que Estoy disfrutando mucho Estoy haciendo lo que me gusta Y espero que todos los vídeos Que subo Los disfruten Tanto como disfruto yo Haciéndolos Y editándolos Así que nada Nos vamos a despedir Porque nos vemos En el próximo vídeo Nos halláis Chao Yo dije que iban a ser unas campanas diferentes Qué fuerte Sí, la verdad es que Qué fuerte Pink mola mucho Canción para marcar Y es que Yo tengo Mi CD de marcar Y esa CD Y la verdad es que ¡Suscríbete!